Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de dobles y es que hoy vamos a centrarlos en esta Omnicel el como, como, como se hace esto, como se hace, yo quiero tener el Omnicel, que es lo que tengo que hacer bueno pues en primer lugar te tienes que venir a la senda del Slayer y la senda del Slayer lo que vas a tener que hacer es arriba del todo, bueno arriba, a lo mejor tan arriba del todo o no un poquito más abajo, si, a la zona del nivel 8, 5, no, perdón, nivel 7, maestría elemental ahí, es que los números romanos se me lían 5 más 2 palitos son 7, clase cultural bueno, pues el caso es que ahí a la derecha vais a tener un iconito con las perlas del destino que tenía aquí el otro que dio un puñetazo, bueno, no un puñetazo, no hizo así el señor Thanos y se cargó medio mundo bueno, pues aquí es donde vais a poder... ¿las gemas de infinito serán estas? será una idea por... bueno, da igual, en el caso, no vamos a divagar con esto ya sabéis que tenemos la Omnicelula de Bastión, tenemos la Omnicelula de Glacial y tenemos la Omnicelula de Disciplina que no sé el motivo por qué no sale aquí, por qué debería salir aquí ¿por qué no sale aquí la Omnicelula de Disciplina? pues no lo sé, la habrán cambiado por la nueva y ya está dices, y si quiero la disciplina, pues te comen los mocos, ya no está, ¿vale? no puedes hacerla ¿por qué no está la Omnicelula de Disciplina? no sé, misterios de la vida ¿os habéis fijado que no estaba? pues eso bueno, y el caso es que te vienes aquí y tienes que desbloquearla y a su vez, pues bueno, tenemos la Omnicelula de Tempestad veis aquí, hacéis pum, en el vídeo anterior visteis ya qué es lo que valía que si no recuerdo mal, eran cincuenta... ¿cómo se llama esto? cincuenta... tengo yo un problemón con el nombre cincuenta méritos y luego eran cinco mil monedas de Rams, si no recuerdo mal entonces, lo desbloqueáis, pum, y ya podéis craftearlas, ¿vale? con esto se desbloquea para poder craftearlas en nuestro amigo el intermediario el que siempre se me olvida el nombre y nunca recuerdo los vídeos y siempre me ponéis en los comentarios, cosa que agradezco y entonces aquí tenemos a la fabricación de Omnicelos que por cierto, una cosa que me ha ayudado a mi atención es esta no hay ofertas de células regresarán pronto cosas curiosas de la vida me imagino que van a resetear un poco el tema de lo que sale y cómo hay nuevas y demás bueno, en fin, estarán con ello fabricación de Omnicelos y aquí sí que tenemos disciplina, ¿vale? aquí ya sí que podéis craftearle y demás ¿era porque se consigue con la misión? la disciplina... no me acuerdo, estoy rayado con eso dejarme que divague bueno, tenemos Tempestad ¿cómo se fabrica Tempestad? con un fragmento de escama profunda un material raro del drag sobrecargado con lo cual voy a ir a cazarlo ahora mismo cosa que no vais a ver porque tampoco merece la pena ahí verlo y después ya tengo todos los restos de materiales así que me voy a poner el drag desde el profundo voy a profundizarme en el drag ahora vuelvo bueno, ya he vuelto desgraciadamente se me ha ido la luz natural y tenemos que jugar con la otra pero bueno, es lo que hay, ¿no? más o menos si miro para arriba me veis bien si no me veis un poco en sombra hasta el día que lo arregle pero mientras tanto ya tenemos los dos fragmentos de de escama profunda vale, aquí los tenemos ya conseguidos con lo cual nos permite crear la omnicélula ahí la tenemos Tempestad ¿qué nos dice esta omnicélula? que aumenta un 10% de velocidad de ataque al esquivar un ataque se genera una acumulación de velocidad de 45 segundos y aumenta un 3% la velocidad de movimiento se acumula hasta 5 veces luego la habilidad activa dice que consumes una acumulación de velocidad para investir e infligir 400 de daño eléctrico a un objetivo cercano prioriza las partes del VGMood que no se hayan roto por cada un 1% aumentado la velocidad de movimiento infliges un 5% más dice más de daño a las partes que no se hayan roto las acumulaciones se reinician con cada uso significa que esto es una célula o sea, una omnicélula en la cual se enfoca en partir trozos del equipamiento de los VGMood y dice que contra más velocidad lleves más daño va a hacer cosa que ya te implica en pensar me pongo build modo aceleración modo tener gracia, velocidad de todo lo que nos permita correr más rápido para hacer más daño utilizando eso o no ya te da que pensar ahí cosas de momento vamos a probarla simplemente no la equipamos vamos a probarla con la build normal y corriente que probamos la vez anterior y yo creo que con esto bastaría hombre, podía crear la arma para imbuirla aquí y esas cosas aquí no, perdón aquí la unión vale, que no tengo todavía nada pero no la vamos a dejar así de momento venga, vamos a darle cañita vamos al campo de batalla y vamos a probar esta omnicel ya estamos en el rasgue he cogido hojas encadenadas por variar un poquito el temario y porque se me da mejor esquivar con ellas estoy más acostumbrado entonces vamos a ver cómo funciona esta nueva omnicel bueno, básicamente te atacan esquivas y si te cuentan el esquive te va a ocupar pero por qué no me lo ofenda a que te tumbo asqueroso toma hombre para que vayas abriendo boca vale, ahí nos ha contado un esquive y se nos pone un rayito arriba a la izquierda donde están todos los buffos y demás vale, ahí hemos esquivado por segunda vez y se nos pone un segundo rayo me parece que había hasta cuatro acumulaciones si no recuerdo mal aquí intentamos vamos a ir se nos ha puesto la tercera acumulación y la última sería la cuarta vamos a ver si nos ataca toma carajo vale, sí voy a darle otra ahí vale una cuarta, vale tenemos una cuarta nos daría una quinta una quinta vamos a por la quinta no, esto no me lo cuenta como tal bueno, como no nos va a dar una quinta aunque tenemos vamos a darle un poquito de gaire ahí estamos sí, nos pone una quinta nos das una sexta nos das una sexta eso no nos lo cuenta como tal vamos a acumular un poquito de estamina que no llegamos, crack venga, hazme otro ataquito de estos de cola ahí lo tenemos voy a coger un poquito de estamina venga atácame, que estoy aquí venga, vamos que se me va a acabar la acumulación dame otra, dame otra, dame otra dame otra dame dame otra que te la esquivo dame otra que te la esquivo vale, ahora sí máximo 5 cargas como veis, vale lo único es que nos reinicia la número 5 y a partir de ahí lo que podemos hacer es la habilidad activa que la habilidad activa básicamente es irnos contra él y hacerle daño de unos 400 de daño en esta ocasión hemos hecho un poquito más y como veis nos quedan 4 rayos ¿por qué? porque cada vez que lo hacemos esta habilidad activa nos va a gastar uno una carga, ¿no? un rayo ya llevamos 2 podríamos seguir acumulando podemos utilizar otra más 600 por cada golpe le hemos tumbado y ni tan mal, ¿no? luego podemos utilizar otra mira, 1200 aprovechando la acumulación de cargas a ver vale, si le damos una última espera, no te muevas que quiero dar no quiero fallar no quiero fallar no quiero fallar no quiero fallar de célula que nos suba la velocidad que con eso hacemos bastante más daño no estaría nada mal ¿eh? nada mal bueno, y así es como funciona la Omnicel nueva, ¿no? en esta Omnicel de Tempestad cada vez que esquives a un Mijemud se te va a poner una carga que habéis visto cuadrado negro con el dibujo del rayito con un máximo de 5 que vas a poder utilizar individualmente así que si esquiváis podéis atacar esquivar, atacar esquivar, atacar continuamente con esta Omnicel no te permite curarte pero sí te permite hacer bastante daño amarillo recordamos es amarillo de esas partes si luego tú de por sí ya tienes células que lo que hagan es aumentarnos la velocidad de movimiento se puede conseguir llegar a conseguir bastante más daño con la Omnicel pero no con las armas normales ¿vale? así que yo os aconsejaría un pequeño equilibrio para esta Omnicel a lo mejor sí que cambiar y ponernos pues mejor yo tengo aquí una adrenalina pues en vez de adrenalina cambiarle por una ¿estaría aquí en el arma? mira pues en vez de esta de adrenalina a lo mejor pondríamos pues una de velocidad ¿no? porque dice que contra más velocidad tengamos pues mejor ¿no? pues aumenta la generación de aguante aguante máximo bueno una de velocidad no sé paso ligero temporalmente ingresas vale sí perfecto aunque está en inglés que no la han cambiado todavía porque estarán retocándolo pues básicamente paso ligero te valdría para aumentarlo ¿no? entonces ya te daríamos más daño con esa Omnicel que como veis se carga bastante rápido y se usa bastante rápido a su vez así que tiene un tándem muy equilibrio un equilibrio bastante bueno me trapo un poco la lengua y no pasa nada y el caso es que vamos a ver una cajita de estas ¿por qué no? ya que la tenemos al lado y no la llevamos nueve chispas vale nueve chispitas ahí lo tenemos bueno yo creo que la Omnicel queda bastante claro explicada es decir esquivas acumulas cargas hasta un máximo de cinco que luego puedes usar individualmente a lo largo de 40 segundos que te dura cada carga con lo cual está bastante opi ya iremos probándola ya iremos haciendo builds y yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy cortito confiso y al pie espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chao chao